Paliza a Gustavo Petro en todo el país. Perdió su candidato en Bogotá, mientras Barranquilla con Char, Medellín con Pico y Carlos con él daron un giro. El gobierno perdió en casi todo el país. Los candidatos de centro y derecha se quedaron con las principales ciudades y gobernaciones. Gustavo Petro es el grande derrotado en las elecciones de este domingo 29 de octubre. Las principales ciudades del país quedaron en manos de los candidatos más distantes al gobierno. El caso más emblemático de este fracaso fue Bogotá, donde su principal escubero Gustavo Bolívar tuvo unos resultados deplorables para ser el candidato de la Casa de Nariño. Quedó en tercer lugar. Bolívar reconoció su derrota en un trino. Reconozco el triunfo de Carlos Fernando Galán y por el bien de Bogotá le deseo mucha suerte en su gestión. A mis 570 mil votantes y a mi equipo colaborador, todo mi agradecimiento. Hicimos política con decencia. Eso nos deja tranquilos. La lucha continúa, escribió en la red social X. En sus palabras, envidió tiempo después agradeció a quienes lo acompañaron y pusieron su pelle. Los votantes acudieron masivamente a las urnas a apoyar a candidatos del nuevo liberalismo, en gran parte por el temor de que Bolívar llegara a dirigir las riendas de la ciudad. Como dijo la alcaldesa Claudia López, si querían un plebiscito ahí lo tienen, fuerte y claro.